El dilema astronómico es perfecto. Probablemente hayas oído hablar del descubrimiento de seis galaxias antiguas cuya asombrosa masa contradice el modelo cosmológico estándar. Hasta ahora, los expertos esperaban que las formaciones imposibles pudieran resultar ser otras estructuras después de todo. Pero el telescopio James Webb ha detectado otra galaxia que aún es más antigua e igualmente masiva. En consecuencia, los investigadores tienen que admitir que su comprensión de la física no es suficiente para explicar la naturaleza del universo primitivo. ¿Pero qué significa esto para el panorama general? ¿Significa que la teoría del Big Bang finalmente ha llegado a su fin? Y si es así, ¿cómo pudo haber llegado a existir el cosmos? Cuando el telescopio James Webb se adentró en la gigantesca extensión del espacio, el 25 de diciembre de 2021, tenía una misión tan sencilla como profunda. Revolucionar nuestro conocimiento del universo. Y ahora, menos de tres años después del aclamado lanzamiento desde el Centro Espacial de Guayana, ya está claro que el dispositivo de 10 mil millones de dólares está cumpliendo su misión con gran éxito. Especialmente diseñado para la astronomía infrarroja, Webb podría, en teoría, detectar el calor de un abejorro en la luna desde la Tierra. En la práctica, la óptica infrarroja altamente sensible ya ha añadido a los mapas estelares el agujero negro activo más antiguo, la estrella de la mañana del cosmos y las galaxias más antiguas conocidas. En consecuencia, cada nuevo descubrimiento de Webb también tiene un enorme potencial para el conocimiento. Pero a veces, ese conocimiento también consiste en el hecho de que, aparentemente, todo lo que pensábamos que sabíamos sobre los procesos de formación de estructuras en el universo temprano es erróneo. Los expertos se dieron cuenta de este hecho por primera vez a principios del año pasado. En ese momento, el telescopio James Webb identificó seis galaxias tempranas que ya existían entre 500 y 700 millones de años después del Big Bang, y que, estrictamente hablando, no deberían existir en absoluto. Esto se debe a que, según la cosmología convencional, estos primeros cúmulos estelares deberían haber sido bastante pequeños y de baja masa. Pero, como el universo probablemente no está particularmente interesado en nuestros modelos terrestres, la masa de las galaxias recién descubiertas casi corresponde a la de nuestra vía láctea actual. Según los datos, las seis estructuras tenían más de 10 mil millones de masas solares de estrellas. Una de ellas puede incluso haber superado la marca de los 100 mil millones de masas solares. En vista de esto, los astrónomos principales de la Universidad de Tecnología de Melbourne y la Universidad Estatal de Pensilvania inicialmente sospecharon que habían cometido un error. Pero, a pesar de todas las comprobaciones y esfuerzos, los conjuntos de datos resultaron ser correctos. ¿Pero por qué esto es un problema tan grande? Bueno, porque la mera presencia de las galaxias asombrosamente masivas anula prácticamente todos los modelos cosmológicos actuales. Estos dicen que las primeras estrellas se formaron 200 a 300 millones de años después del nacimiento del universo. Pero también en el momento en que se detectaron las galaxias, simplemente no había suficiente materia normal para formar tantas estrellas en tan poco tiempo. Sin embargo, también existe la posibilidad de que al menos algunos de estos objetos sean agujeros negros cubiertos de polvo. Pero incluso en este caso, la crisis astronómica no desaparecería en el aire. Porque esto también significaría que ya había significativamente más materia estelar en el cosmos muy joven de lo que antes se suponía. Y si incluso una de las galaxias resulta ser real, iría más allá de los límites de nuestra comprensión de la cosmología. En detalle, o bien la densidad de materia en el universo primitivo tendría que haber sido de dos a cinco veces mayor de lo que postulan nuestros modelos, o bien las galaxias habrían crecido de una manera completamente desconocida para nosotros. El próximo descubrimiento imposible. Como corresponde al telescopio espacial más potente de todos los tiempos, Webb es un verdadero maestro en superarse literalmente a sí mismo. En julio de 2022, los astrónomos anunciaron con orgullo que habían identificado la galaxia más antigua conocida de la historia. Glass Z13 ya existía 300 millones de años después del Big Bang, pero ahora Webb también ha encontrado un nuevo poseedor del récord galáctico. Los investigadores, dirigidos por Stefano Carniani, de la Scuola Normale Superiore de Pisa, han encontrado una asociación estelar que se desarrolló solo 290 millones de años después de la creación del cosmos. Bautizada con el nombre científico Yates GSZ140, la galaxia ya existía en una época en la que, según el entendimiento común, acababan de nacer las primeras estrellas. Si bien esta bomba astronómica circuló a principios de junio, la estructura ya había aparecido en la primavera de 2023, en imágenes tomadas por la cámara de infrarrojo cercano NIRCAM. En los datos correspondientes, los expertos reconocieron indicios claros de un corrimiento al rojo de más de Z14. Para entender por qué esto es tan innovador, primero debemos hacer una breve excursión al mundo del corrimiento al rojo cosmológico. Hay diferentes líneas de absorción en los espectros de las galaxias distantes, y las líneas de absorción de las galaxias distantes están significativamente más desplazadas al rojo. Pero la causa del corrimiento al rojo no es el movimiento relativo de la galaxia en comparación con el observador, sino la expansión del espacio en sí. En astronomía, el corrimiento al rojo a menudo se especifica en detalle utilizando la cantidad adimensional Z. Si el corrimiento al rojo medido es Z1, por ejemplo, el universo tenía solo la mitad de su tamaño actual en el momento en que se emitió la luz. Sin embargo, el mero corrimiento al rojo no puede revelar exactamente cómo tuvo lugar la expansión correspondiente. Y queda claro por qué los expertos sospecharon tanto de un corrimiento al rojo de Z14 cuando consideramos que el registro galáctico anterior era Z13.2. Para revelar el verdadero fondo de la estructura sorprendentemente brillante, el equipo de investigación utilizó el espectrómetro NIRSPEC de alta resolución del telescopio James Webb y se dio cuenta de que incluso tiene un corrimiento al rojo de 14.3, superando así con creces el récord anterior. La gran edad fue indicada por una ruptura característica en la curva de luz, la llamada ruptura alfa del imán, cuya posición revela la extensión del corrimiento al rojo. Con todo, las nuevas mediciones no dejaron dudas de que este lejano mundo estrellado ya existía unos 290 millones de años después del Big Bang. Y sin embargo, esto es solo la mitad de la verdad astronómica. La galaxia puede haberse formado mucho antes. Los expertos asumen que tardó unos 100 millones de años en crecer hasta las dimensiones observadas. Pero no es solo el registro de la distancia y el tiempo temprano de formación asociado a la colección de estrellas lo que fascina tanto a los científicos, sino también el hecho de que la galaxia ya debe haber sido muy luminosa. De acuerdo con las evaluaciones de los expertos, ya debe haber comprendido varios cientos de millones de masas solares de estrellas. Y una vez más, surge la pregunta de cómo esto fue posible. ¿Cómo pudo formarse una galaxia tan brillante, masiva y grande en menos de 300 millones de años? Este misterio se ve agravado por el hecho no menos misterioso de que el espectro contiene líneas de emisión brillantes de hidrógeno y oxígeno. Un hallazgo que es sorprendente, por decirlo menos, y que indica que varias generaciones muy masivas de estrellas ya habían pasado por su ciclo de vida antes de que los astrónomos observaran esta galaxia. En última instancia, este descubrimiento inesperado también demuestra que la imagen de investigación previa de un universo temprano, con solo galaxias pequeñas y aún muy débiles, ha llegado a su fin. Los investigadores esperan que este cambio de opinión se corrobore aún más en un futuro próximo. Según ellos, es probable que el telescopio James Webb detecte muchas más galaxias tempranas imposibles en los próximos años. ¿Sigue siendo sostenible la teoría del Big Bang? Los descubrimientos que acabamos de presentar y otros están haciendo que cada vez más investigadores se alejen de la teoría establecida del Big Bang. Un breve recordatorio. Esta teoría afirma que el espacio, la materia y el tiempo surgieron de una singularidad original hace 13.800 millones de años. Pero, aunque el Big Bang se considera ahora un consenso astronómico, cuya exactitud ha sido demostrada por la detección de la radiación cósmica de fondo de microondas, incluso los defensores de esta teoría se enfrentan a una serie de preguntas para las que no hay respuestas claras. Esto se aplica en particular al cómo y al por qué. ¿Cómo puede ser que hace 13.800 millones de años algo se creara literalmente de la nada? ¿Puede formarse algo de la nada? ¿Y hubo un desencadenante convincente para esto? ¿O fue solo una coincidencia? Stephen Hawking enfatizó que incluso el tiempo solo comenzó con el Big Bang. Por lo que este proceso no pudo haber sido puesto en marcha por algo o alguien. No menos confusa es la cuestión de la uniformidad de la radiación y la densidad en el cosmos. Porque no importa en qué dirección o a qué distancias miremos, a gran escala existen densidades y distribuciones similares de galaxias, nebulosas y radiación en todas partes. Los expertos conservadores explican esto con la inflación cósmica. Otros expertos toman esta suposición y van un paso más allá. De acuerdo con la inflación caótica, es posible que este proceso solo se detuviera en algunas áreas en forma de burbuja y por las demás continuará para siempre. Esto también significa que se forman una multitud de subuniversos dentro de las burbujas y que cada mundo cósmico contiene sus propias leyes físicas individuales. En este contexto surge una pregunta fundamental. ¿Qué pasa si el cosmos no encarna en absoluto el panorama general? Además, ¿qué pasaría si existiera otro universo antes que el nuestro? Bueno, en este caso, el Big Bang se convertiría en un Big Bounce. Según esta hipótesis, conceptos como principio y fin no son válidos en un contexto cósmico. Lo que comúnmente llamamos el Big Bang no fue en realidad más que una transición cíclica. Porque tan pronto como un universo muere, surge uno nuevo de él. Según este modelo, el universo, que es parte de una estructura multidimensional, está sujeto a un ritmo eterno de colapso y resurrección. Pero esta no es de ninguna manera la única explicación que se ha propuesto aparte de la teoría del Big Bang. La teoría más emocionante y controvertida de los orígenes proviene del mundo de la física cuántica y la teoría de cuerdas. Supuestamente los experimentos han demostrado que el universo y todo lo que hay en él, en realidad no existe. En términos simples, lo que percibimos como el universo visible es simplemente un holograma plano proyectado sobre una esfera. En consecuencia, es posible que nosotros y nuestra realidad seamos el resultado de una simulación superior. Lo que a primera vista parece la trama de la siguiente parte de Matrix, en realidad se puede reconciliar con la llamada escala de Kardashov. Esta categorización indica qué tan avanzada es una civilización en función de su uso de energía. Si realmente existe una civilización de tipo 3 que sea capaz de utilizar el poder total de una galaxia adulta, podría haber logrado crear una simulación perfecta con la ayuda de un llamado cerebro matrioshka. Sin embargo, si realmente deberíamos desear conocer la verdad acerca de nuestro hogar cósmico en este caso, es otra cuestión completamente diferente. Y otra cuestión completamente diferente es si ya nos diste un like y estás suscrito. Conviértete en parte de nuestra comunidad ahora y nunca te pierdas un nuevo video.